Todavía impresionada, conociendo los productos de Secret para la cosmética y bueno, pues hoy presenté algunos productos, pero al último hicimos la presentación de la mascarilla y en la mañana me lavé con el shampoo de Secret, que ya con el puro shampoo mi cabello queda precioso, completamente sedoso, lo tocas, todas las invitadas a la reunión tocaron mi cabello y son puras estilistas y les encantó mi cabello. Y bueno, la verdad es que cuando no me pongo el shampoo de Secret, mi cabello se me hace como crespo, como que se me paran los cabellitos. Entonces todavía me falta probar el acondicionador, bueno, pero de lo que probé hoy, la mascarilla del cabello de las puntas, me la puso mi amigo Andro y me lo puso, me lo dejó posar 15 minutos, luego me enjuagó el cabello y me peinó con la secadora. Después, vean qué bonito mi cabello, la caída del cabello. Después de eso me puso un poquito de serum en las puntas. Estoy verdaderamente fascinada con este producto. Bueno, quiero todo, no sé ni por dónde empezar. Estoy diciendo a mi amigo Andro que quiero la mascarilla, que quiero lo de cabello, que todo quiero. Entonces, tengo que decidirme por dónde voy a empezar o comprar de plano todo el paquete de Secret para tener toda la línea y poder trabajar mi muestrario completo para poder enseñar a mucha gente a conocer este producto. Es un producto que a donde llegues, la gente se enamora. Si ustedes lo prueban, se van a fascinar. Los invito.